¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Imperia's Crafts, Imperia's Crafts. Ayer traté de hacer directo y no pude porque el directo estaba... Bah, no me dejaba entrar el servidor. Y se metió un compañero nuevo, ya tenemos un nuevo compañero que por cierto estaba... Sí, ya te vi, tú eres la que estaba molestando ayer, ¿no? Voy a ver si me puedo comer esto y necesito roca. No me quiero enfrentar a ningún... Miren, tengo pavo asado, así que voy a aprovechar a comer pavo asado. Estamos en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Varias cosas, ya me estuvo hablando bastante gente de que quería entrar al servidor. Chicos, los que quieran entrar que no conozca todavía tienen que pasarme por el Discord. Por el Discord, que se los voy a dejar en la descripción del primer video. Y los veremos la semana que viene a ver quién entra. Nos tienen para que pasar su canal de YouTube por el Discord. Lo vuelvo a repetir. Y lo vamos viendo. Los que ya van a entrar, comuníquense conmigo por el Discord. Y les paso la IP. Los que ya se sabe que van a entrar. Que son Gomer, tal. Que son amigos que tenemos desde hace bastante tiempo. Arkham y los demás, por favor, el servidor está abierto. Métanse, no muerden. Y los que ya están dentro del servidor y los que están jugando. Traten de hacerse las casas en lugares donde no aparezcan miles. Miles de bichos. Bueno, un guantazo. No sé si la podría alejar. No, alejar no. Lo que viene siendo alejar, no. Joder. Creo que me mató por allá. Y no spawnió. Está ahí. Voy a tratar de alejarla de mis cosas. Che, empezar así en directo me parece increíble. A ver, pequeña. Bueno. Bueno, bueno. Sí, la voy a alejar. Vale, esos son los spawns. Los teleports. Hice un conjunto de teleports. Madre mía, le estoy dando el Minecraft durito. Vale, nos vamos por aquí. ¿Qué es eso? Un pájaro. Vale. Creo que ya me elegí lo suficiente como para que me deje tarjetear. Bueno, tarjetear es una forma linda de decirlo. ¿Me sigue todo? Me sigue. ¡Lul! ¿Que me sigue? ¿What? ¿Por qué me sigue tanto este bicho? No te quiero, buscale. Bueno. ¿What? Ahora se generan enemigos. Como pueden ver, hace un ratito entré. No se generaban. Y bueno, decidí hacer directo ahora que me dejaba el servidor. ¿Tienes comida, Leo, tú? No. Creo que me sigue todavía. Así que voy a ir a buscar rápido las cosas de la tumba y me piro. Necesito un horno. Necesito cosas. Hoy vamos a decidir dónde nos vamos a hacer la casa. Y anotar, obviamente, las cortes de nadas para irnos a tomar por saco. Les mostraría las dimensiones. Esto me baja la velocidad, ¿no? Sí. Tomé unas botas del pueblo. Quiero buscar un pueblito y tomar las cosas. Un cofre. ¿Vale? Ahí tienen los portales, chicos. No, en realidad no voy a meter ningún mod más. O sea, tenemos un montón de mods que los disfruten. ¿Vale? Es lo único que les voy a decir. Disfruten los que estén dentro de la serie de los mods. No se peleen entre ustedes mucho, por favor. Que no quiero desconformidades. Que ya hubo muchas en el servidor. Y al que me pete este servidor... Uy. 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 La mordidita. La mordidita que les voy a pegar. Estos pegaban, ¿no? Y pegaban recio. Estos son los cerdos de este... Sí, sí. Yo también te quiero. Cerdo. Cerdo. Cer... Creo que es el jefe de la manada. Por eso me odia tanto. Eh... Quiero volver hacia mi casa. Así que no me quiero perder. Está... Bueno. Me persigue una manada de cerdos salvajes. Me instala. Están poniendo una manada de cerdos salvajes. Señores y señores. ¿Una puertita, chicos? ¿Una puerta, una casa o algo? Nadie tiene puertas. Se instale. Vale. Vale. ¿Todo bien? No ha pasado nada. Bueno. Así ya. Vale. Eh... Creo que sé dónde está la aldea. Ok. Creo que de aldea en aldea me puedo ubicar. Tendría que hacer caminos entre las aldeas y tal. Bueno. Después lo haré en creativo para el resto de los jugadores. Eh... ¿Son personajes hostiles? No. Supuestamente esos eran... Esos cerdos eran comida. Así que... No sé. No sé qué es lo que voy a hacer. El servidor está difícil. Está complejo. Desde que le metí el Grimor of Gaia y salen los bichos que te meten adentro de invenciones. Está súper el servidor, eh. Wow. En este momento estoy yo solo. Todos están durmiendo o haciendo sus cosas o rechingando. Eh... ¿Esta es la aldea? Sí, esta es la aldea porque tiene el cosito ese al lado. Tendría que verte matar pájaros para sobrevivir porque tengo posibilidades de que me den un pavo. Y de ese pavo se puede comer durante bastante tiempo. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio mucho. Te odio, cerdo. Jajaja. Eh... Bueno. Eh... Percúr. Eh... Quiero... Llegar a mi tumba. Espero que no me siga. Vale. Así. O sea, no, eh. Reventé el sistema, tú. Lo destruí. Eh... Vengan aquí. Que no se me caiga nada. Y me pongo esto. Y voy a ver si puedo comer un poco de pescado. Sí, puedo. Vale. Que se regenere mi vida. Y vemos. Quiero esto. De aquí dentro. Estos cofres, chicos, son súper importantes. Los que están en las aldeas para sobrevivir. ¿Qué me da? Capa de cazador. Nueva de protección. Peto de rapidez. Velocidad. Pero no me... Este... Esto... Esto para moverse está bien. Esto me lo voy a llevar. Y me voy a llevar el hierro y la sal. Que creo que es lo más importante de estas cosas. Eh... Esto me lo voy a poner. Y ahora tengo un montón de protección. Vamos, niño. Me llevo los libros. Tenemos el triple capital torso. Así que me tendría que aprovechar y llevar madera para elegir dónde hacerme la casa. Y empezar a construir algo. Tengo poca vida. Ahí están los cerdos esos salvajes. Y quiero ir allá. A ver si no me tarjetea el puto cerdo este que tengo aquí abajo. Estaría bastante bien. Ahí hay otro. Vale. Quiero ver porque aquí había... Un spawn y un cofre. Que no me pegue nada. Y me llevo un pergamino. Esto... Una bomba de fuego. Y una bomba spark. Vale. Eso me acabo de pegar. Acá hay un cerdo. Que espero que no me esté siguiendo. Vale. ¿Y hacia dónde está? Bueno, mi aldea está hacia allá. Y otro cerdo. No me gusta que hayan tantísimos cerdos. Y me estoy muriendo en realidad. Bueno, tengo... Bichos crudos. Me encanta porque me resbalo y me mato. Comida. No sé qué sea. Son kiwis, ¿no? Sí, son kiwisitos. Bueno, kiwisitos. Gracias por la comida. Lamento mucho. Pero van a ser mi merienda. Creo que esa de allá es mi aldea. La aldea, ¿no? Ojo, que me voy a morir. Tú. No quiero morir. No quiero... Quiero bajar. Quiero bajar. Sin morir. Mucho pedido. Vamos a ver YouTube. ¿Qué pasó? Oye, vamos bien. A ver. Bajamos, 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 bajamos. ¿Cómo funciona el tricopitator, eh? Fua. Sumay. Necesito pedir ahora. Me voy a hacer un horno. Me voy a comer los pollitos. ¿Vale? Ahí está lo de... Me voy a llevar esto. ¿Vale? Y ahora bajamos a la mina y nos hacemos fuertes. Recién el compañero que entró, se llama Schneider, amigo desde hace mucho tiempo de la casa. Se metió y hizo stream mining. Y ese no graba, es uno de los invitados. Empezó a hacer stream mining y me llamó bastante la atención. Creo que como no va a jugar en el servidor, lo voy a poner como arquitecto constructor. Es lo más seguro, ¿saben? Que se ponga a hacer ahí el pueblito y ya. El servidor, si dura, va a durar mucho tiempo. Ahora espero que nadie esté levantado porque nadie se va a levantar a las 8 de la mañana, ¿saben? De la gente que está dentro del servidor. Pero, pues tan interesante. Vale. Necesito un horno, por lo tanto. Me voy, no me quiero morir, porque si me caigo me mato. ¿Ok? Así que vamos a bajar despacio. Vamos a bajar despacio. Vamos a tomar un poquito de piedra, roca, como quien dice. Antes de que caiga la noche, me cocino, como todo lo que tengo que comer. Y nos vamos a la mina, nos buscamos hierro. Y ahí podemos empezar. Me voy a anotar las coordenadas de... Las coordenadas en las que estamos primero en el chat y después lo voy a ver en el directo, ¿vale? Así que F3 y estamos... Menos 144, 63. Menos 144. Creo que saqué una... Bueno. Menos 144. 64, 63, 225. Vale. Espero no haber... Bueno. No haber quitado el directo. El directo se ve. Es más, lo tengo encendido en el Twitch. No quiero que me baje... Me muero. No, 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 no me lleves. No, 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 no. Otra vez no. Bicho asqueroso. Vale. Creo que como me huye no va a poder, pero... No sé. ¿Eh? Sí, me llevo. Hijo de... Nada. Que mis cosas se quedaron en la otra dimensión. Genial. Bueno. Sé que estamos. Sé que mi casa está hacia el... Por donde me metí. Así que la tumba también. Bueno. Menos esos peros, ¿saben? Ya van dos veces, ¿eh? Dos veces que me meto a trabajar en el portal y me matan. Bueno. Tampoco conseguí muchas cosas. Si viene una tumba... Todo aquel que se meta en el servidor, si viene una tumba es mía. En la dimensión esa, ¿eh? Después... Después sirve. Igual no tenía muchas cosas. Creo que es más apetecible lo que... Sí. Voy a ver si tengo hierro aquí. Bueno. Por lo menos me quedó esto, ¿eh? Algo es algo. Lo que traté de tirar antes de que me me tiran. Bueno. Tengo dos de hierro. ¡Fuá! Y tengo silver. Y un pollo. Mira. Otros dos de hierro. Y madera. Mira. Tenía todo lo que... Y mira. Una espada de piedra. ¡Guau! Y una de... ¡Guau! Serprendente. ¿Cómo se metió? ¿Cómo hizo para meterse ese bicho? Bueno. Voy a saber uno. Voy a hacerme... No tengo mesa de crafteo. Voy a hacerme una mesa de crafteo. Y me voy a hacer un pico. ¿Vale? Mesa de crafteo. Pico. Si puedo entrar a esa dimensión me encantaría simplemente para poder conseguir mis cosas otra vez, ¿saben? Pico. Perfecto. Y... Carboncho. Eh, men. Otra vez no. ¡Qué mierda, güey! Me está llevando. ¿Qué me pegó? ¿Qué? Sí que me pegó algo que me estaba llevando, pero... ¿Se originan abajo? No entiendo. No, no. No entiendo. ¿Cómo... 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 ¿Cómo están entrando? ¿Si son petizos? ¿Son pequeños? No entiendo una minga. Bueno, por lo menos sé que se generan enemigos. No puede entrar porque dice... Vale. Por lo menos no veo muchos enemigos esta noche, así que... Vaya y pase. Eh... Natetim Pach. Me voy... Me... Me... A ver si hay carbón y me meto en la cuba y a tomar por saco. Me voy a llamar a las manzanas para comer. ¿Y el carbón? No hay carbón. Mira, hay madera. ¿Qué hacen por culo? Ok. Vamos. Pa' adentro. Por lo menos... Aquí hay carbón. Y espero encontrar una mina pronto. ¿Esto qué era? Esto es copper, ¿no? Esto no sirve para nada. Perfecto. Vamos, vamos. Debe haber una forma de procesar esos minerales, ¿saben? Yo no la debo de conocer. En el Thinkers tampoco funciona. Así que... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué felicidad! ¡Qué ricura! Eh... Ponemos esto aquí. Esto aquí. Sacamos la antorchita. Le ponemos antorcha. Perfecto. Y así. Eh... Otra cosa más. Eh... Dentro del servidor vamos a poner reglas genéricas. Simplemente por si se mete otra persona. Sé que van a respetar la gente que ya está dentro del servidor. Que la conozco. Falta que se metan un par de personas que hemos invitado. Pero bueno. Ahí estamos. Y yo me podré meter los días que la conexión sea estable. Así que sé que por la mañana va a ser estable porque hay poca gente utilizando los servidores esos. Y creo que es mejor así. Qué sé yo. Por lo menos. Y además me da espacio para poder grabar en YouTube. Eh... Cuánto tiempo vamos por cierto. Bien. Perfecto. Perfecto. Me voy a llevar todo lo que no sea escalera. Vale. De momento. Además todo este carbón me viene como anillo al dedo. Arriba ya debe de ser de día. Así que súper bien. He muerto dos veces. Tres veces por el mismo bicho. Y yo he metido una cantidad de mods impresionantes dentro del servidor. Nada más. Eres la persona más inteligente que hemos conocido. En nuestra maravillosa y pulcra vida. Iba a decir otra cosa. Ah. Un compañero me hizo una intro. Posiblemente la ponga. Es una intro de media de anime. A mí me gusta el anime. Por ahí un poquito cantosa para lo que es el canal. Pero la voy a... La voy a poner. Por lo menos para que se muestre que estoy súper agradecido. Con... Con lo que hizo. También iba a hacer una miniatura para la serie. Eh... Espero que no sea espectacularmente... Bueno, espero que sea bastante espectacular, la verdad. O sea bonita. Con que sea bonita me conformo. Vale. Eh... Eh... Conseguí pedernal. Podemos hacer nuestro propio portal al Nether. Y no salió... Bueno, por cierto. He puesto portales genéricos. Para que pueda entrar todo el mundo al Nether. Ahí. A las dimensiones que... Las que se puede ir. Que por... Sí. Perfecto. Vale. Sé que el obsidianor ese de ahí. Se puede transformar en mineral. O sea que... O sea que... Comer sequita, ¿vale? Eh... Y esto lo pongo aquí. Porque mineral no sirve para nada. Vale. Eh... Me encanta que se escuchen deformando los perros, chicos. De atrás, así que... Los niveles de experiencia de esto no van a durar nada. Es más, voy a perder las cosas en cuanto suba. Que lo estoy... Lo tengo prácticamente asegurado, ¿saben? Se está prendiendo fuego un... Un murciélago. Por lo menos armadura de hierro de aquí me llevo, ¿saben? Que es un poquito... Un poquito lo guay. Un poquito lo chill. Un poquito lo nerf. No sé qué es ese. Sé que eso es de un mod, del mineral ese. Pero como todavía no me voy a meter con el Wizard 10. Ah, por cierto. Hoy también voy a hacer directo de mi jargo dragón. Me hace bastante ilusión. Hace bastante que no me lo toco por el tema de estar preparando las cosas del servidor. Y también si quiero sacar varios episodios de esa serie. Así que vamos a ver qué es lo que... Cómo lo coordino. Cómo lo hago. ¿Vale? Me llevo todo esto. Perfecto. Y nos vamos. Perfecto. Pues eso me interesa. Porque con este mod me quiero meter. Este mod lo conozco. Le hice review, creo. Así que me lo llevo. Vamos a ver qué se cuenta. Y me encanta. Ahora pasa un tipo con un changuito. Yo creo que la mañana es más movida que el día aquí en mi casa. El obsidian ore no se puede picar. Pero ahí eso creo que es diamantes. La salida está por ahí, ¿eh? Diamantes. No quiero que me caiga un flechazo de la nada, macho. Es más, esto ya tendría que estar plagado de mobs. Tengo miedo de que haya pasado otra vez lo de que se reseteó la capa de... ¿What? ¿Voy a poner piedra sobre piedra o me pareció bien? ¿Oh? No sé de qué mod es, pero interesante. Creo que desde el mod de la dimensión, porque saqué como piedra en un momento así. Bien, tengo para un piquito. Tengo para un picorcho. Y también tengo las 8 niveles de experiencia. Madre mía, me estoy forrando. Bueno, de aquí. Voy a ponerme un poquito aquí. Voy a leer comentarios. Perfecto. Muy bien. Nada. Nos vamos. Es la hora, supongo. O vámonos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a salir fuertes de la mina. Voy a ir a ver... Me llama antes que nada la atención de que no haya mobs. Así que voy a revisar si hay mobs. ¿Cuánto vamos de grabación? Son 21 minutos. Creo que a los 25 voy a cortar. Voy a hacer episodios tantos de 25 minutos hoy. Para no englobar tantísimo. Llego o cocino esto. ¿Qué es de día? Que no os voy a saber si hay enemigos. Lo de las de Grimoros Gaia. Bueno, se tendrían que generar. Porque sé que la de Grimoros Gaia se generó. Voy a ver si... Voy a ver un minutito la consola. Advancement. Lamao has made diamantes. Lamao must be wrongly. Wrongly, wrongly. Setting global donation perk. Setting Lamao. Me parece que me donaron en el servidor. Puede ser. What? What? Vale. Aquí hay sangre del vampiris. Esto... Ah, no. Si yo ni ya no está más. ¿Qué digo? Si este cabrón no está más contaminado. ¿Cuánto hierro? Tengo cinco de hierro nada más. Tendría que haber conseguido más. Pero tengo piedra para hacerme un horno. Con los cinco de hierro. Con los cinco de hierro me voy a hacer un hacha. Esto aquí y esto aquí. Y con esa hacha me voy a poner a talar. Madre mía. Cómo es saco vida, macho. Parezco tonto y todo. Vámonos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me estoy empezando a calentar. Vale. Por aquí. Esto ya lo tengo. Hacemos así. Y hacemos... Yo no tenía más palos. Vale. Hacemos así. Tendría que aprovechar y explorar por el día que le den al... Que le den al coso. Bien. Tenemos un hacha. Perfecto. Vámonos de aquí. Vámonos para allá atrás. O voy a ir para allá. Porque en esa dirección todavía no fui mucho. Me provoca ilusión. ¿Hacia dónde estoy? Había una forma de ver... No. Había una forma de ver... En realidad sí. Era esto. Ah, sí. Esto. Vale. Nos estamos yendo hacia el azul. A fondo. Con el rojo hacia el costado. Norte. Sureste. Se ve el norte y el este. Tenemos que ir después a la inversa del norte y el este. Es como una brújula esto. ¿Vale? En este momento estamos yendo hacia el norte. Para que se entienda. Mi pico. Medio gastado, pero... Sirve, sirve. Sirve bastante. Vale. Nos vamos. ¿Nunca usaron esa brújula en el Minecraft? Eh. Lo que van a aprender aquí, chavales. Que no se note. Que no se cuente. Quiero buscar un árbol bien grande para talar. Esto no me sirve. Miren la manera blanca que está buscando Leo. A mí me parece que voy a construir mi casa con árboles de otra dimensión. Porque me fui a la dimensión esa que les conté. El de que se pueden poner piedra sobre piedra. Se puede hacer esto. ¿Vale? Y me parece que voy a usar esa. No sé. Me parece bastante... Bastante bonita la madera de ese mod. Tiene... Vienen varios colores y tal. Esperen. Voy a talar este que es bastante gordote. Vale. Va a tardar, pero va a tirarme todo el árbol. Así que está bien. Creo que eso de ahí arriba son vacas. Esperen. Semen. Fuá. Por el poder del fuá. ¿Vale? Creo que puedo hasta hacerme un bosque desde la parte de atrás de mi casa con esto. Ahí hay cerdo, jabalís. Pero creo que ahí arriba hay vacas. Y ahí hay otro pueblo que tiene cofres. La verdad lo que más me interesa de esta serie son los... De momento, en el inicio, son los cofres. Sé que después se vuelven porquería los... Me pareció haber visto... Sí, ahí está el pueblito. Esperen. Y aquí hay un cazador de brujas. Primero y antes que nada. Y antes que todo. Vale. Aquí tendría que haber una espada de fuego. Y nada. Porque alguien ya lo tomó. Perfecto. Alguien vino en esa dirección. Cosa que me parece súper guay. Súper ok. Pero que sepan que se llevaron mis cosas. Hay bichos de pantano especiales. Y hay un pantano. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ni nos movimos del spawn en realidad. Creo que hicimos... Hemos hecho menos de mil... De doscientos... Doscientos, trescientos bloques. Sí, tengo sueño, chicos. Es temprano. Sepan... Sepan disculparme. Ah, cierto. El primer episodio. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitilín. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en siguiendo veces. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao.